¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La información como la necesita nuestra gente, verás, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. De informarte bien. ¿Te urge reparar o darle mantenimiento a tu equipo de cómputo? ¡Ven con nosotros! Somos reparación y mantenimiento de equipo de cómputo Charlie García, el cual te ofrecemos respaldo y formateo de computadoras, así como instalación de programas, mantenimiento preventivo y correctivo. Estamos ubicados en la calle Rafael Ávila Camacho, número 21, en la colonia El Carmen, en Teciutlán, Puebla. Llámanos al teléfono 231-122-1911 y con gusto te atenderá tu amigo Charlie García. La información como la necesita nuestra gente, verás, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. De informarte bien. Buenas tardes, buenas tardes. Mucho frío aquí en Teciutlán, pero mucho frío. Se siente ya desde el día lunes, martes y miércoles. Ha estado el chipichipi. Hoy ya por fin escampó un poquito, pero se siente la baja temperatura. Cuide usted mucho, como todos los días. Les saluda su amigo y servidor, Hilarion Arriola, en esta tarde de miércoles. Miércoles 18 de octubre del año 2023, en otra emisión más. Y a nombre de los que integran este equipo, pues, le damos la más calurosa bienvenida por estarnos acompañando el día de hoy, precisamente en este informativo que, pues, queremos darle a conocer lo más importante del acontecer en la vida de Teciutlán, la región, el estado y el país. Le comentamos que va a dar inicio un evento muy interesante que el año pasado se llevó a cabo, hace dos años también, que es la tercera edición del Festival del Taco, que será el día 20, 21 y 22 de octubre en la plaza cívica de esta ciudad de Teciutlán. Habrá 42 participantes más que el año pasado, que fueron, si no mal recuerdo, parece que fueron 28. Casi, casi se duplica. El presidente municipal, Carlos Peredo, acompañado de los titulares de la Dirección de Regiduría del Turismo y Cultura, anunciaron la tercera edición del Festival del Taco, a celebrarse los días que ya le mencionamos a usted. Este año, el presidente dijo que se espera mejorar el número de asistentes a la segunda edición, misma que registró más de 45 mil personas, o sea, en la segunda edición, provenientes de diversas partes de la región de esta localidad. Amigos de Teciutlán y de la región, los invito para que nos acompañe y deguste toda la variedad de tacos. Y pues les esperamos a toda la familia a que nos visiten este 20, 21 y 22. Que nos acompañen en este festival del Día del Taco en la plaza cívica. Entonces la invitación está abierta para toda la familia y al público en general, ¿no? Vámonos con el taco. Por ahí, pues nuestro amigo y productor Chal está probando algunos efectos especiales para ver cómo se veía en la pantalla. No crean que fue desintencional, fue intencional, dice, quería ver cómo, cómo se hizo algunos movimientos aquí, especialmente en las imágenes, pero ya dice que pues nada más estaba como prueba, pero usted lo vio perfectamente bien, como un fantasmín que había por ahí, pero ya, ya dice, ya que hizo las pruebas que tenía que hacer. Les comentamos que la Dirección de Protección Civil de Teciutlán, pero antes le queremos comentar que vamos a pasar varias notas informativas de carácter policíaco, donde una menor de edad fue violada por su padrastro allá en el municipio de Chutatelco. También un joven murió en una carrera, pues se cayó allá en el municipio de Tlatlauquitepec, desafortunadamente, lamentablemente, falleció este menor allá en aquella zona de Tlatlauquitepec. Y también le comentaremos algunas notas importantes que tenemos de carácter local y policíacas, por supuesto, otras más. Pero les comentamos que se implementaron pues algunas acciones por parte de Protección Civil Municipal a raíz de las lluvias y de las bajas temperaturas que ya se están dando en toda esta zona. Es lo que pues nos da a conocer la Dirección de Protección Civil Municipal de esta ciudad de Teciutlán a raíz de estos eventos que se han dado meteorológicos. Y la Dirección de Protección Civil a cargo de Gustavo López Camacho informa a la ciudadanía que durante esta temporada pues van a estar pendientes de todas las personas que viven en zonas de riesgo, de igual manera para aquellas que pues pernotan en la vía pública para que vayan a algunos refugios temporales que hay aquí en la zona de Teciutlán a fin de que no vayan a sufrir de hipotermia. Hay recomendaciones importantes y vi usted en zona de riesgo y las lluvias están fuertes pues saque usted los documentos más necesarios para que no se vayan a perder como son escrituras, actos de nacimiento, cartilla de servicio militar y otros documentos pero mucho muy importantes. Recuerden que también están a disposición por teléfonos de la Policía Municipal como es el 325 00 231 331 200 40 vamos a repetir es 231 31 325 00 y 231 31 200 43 donde podrá reportar cualquier situación que se presente y por cierto que va a haber una cena a beneficio del Festival Internacional de las Artes aquí en Teciutlán. Pues el costo para poder ir a esta cena será de 1500 pesos en este tan importante evento que se desarrollará en el municipio de Teciutlán. Ya estamos sacando las gráficas ahí que se puede usted ver, ahí menciona las fechas y todo de cuándo va a ser esta actividad que ya se aproxima prácticamente. Así es que lo invitamos para que acuda a este evento muy importante. Le recordamos que es una cena a beneficio del Festival Internacional de las Artes en Teciutlán, Puebla. Mira, una menor de edad pues denunció a su padrastro, lo que le comentábamos a usted por haberla abusado de manera sexual allá en el municipio de Chutetelco. Esta menor es de 15 años de edad, de nombre Rosa N, fue abusada sexualmente por su padrastro. El sujeto aprovechó la oportunidad que estaban solos para abusarla sexualmente. La menor acompañada de su madre procedieron y acudieron primeramente en un llamado a la policía municipal de Chutetelco y estos a su vez la llevaron al Hospital General de Teciutlán para que realizaran un examen y efectivamente había huellos de violación, por lo que de ahí pues fueron a la gente del Ministerio Público del Foro Común de esta ciudad de Teciutlán para poner la denuncia en contra de este sujeto, en contra de su padrastro. Esto ocurrió, tenemos el dato que fue el pasado domingo cuando este hombre abusó de esa menor de 15 años de edad. Vamos a esperar ahora que pues detengan al responsable para que ajuste cuentas con la justicia. Por otro lado, en el municipio de Chinaotla procesan a Raúl por abuso sexual en contra de sus hijas en ese municipio. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Raúl por su presunta responsabilidad en los derechos de abuso sexual en agravio de sus dos menores hijas. De sus dos menores, fíjense, son sus hijas de las a que abusó este sujeto. De acuerdo con las investigaciones, el 25 de diciembre del año 2021, en el barrio de Calicapan, del municipio de Chinaotla, el imputado presuntamente realizó tocamientos lascivos a sus hijas de 12 y 9 años de edad, conducta que repitió en diversas ocasiones con los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, vinculó a proceso a Raúl N. con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que concluya la investigación complementaria. En otra información de carácter policíaco, pero esto de la capital del Estado de Puebla se dio una balacera en las ánimas que dejó una persona sin vida y un herido, sujetos armados y dieron a balazos a un hombre y mataron a otro en el interior de un auto blanco en la zona de las ánimas sobre el circuito Juan Pablo II en el boulevard Atlixco en la ciudad de Puebla. Los hechos ocurrieron durante la mañana de ayer martes cerca de las 7 de la mañana. Vamos a escuchar el video en voz de nuestro compañero Odilon Larios Nava de 5 Radio de Puebla. Muy buenos días, nos encontramos en el circuito Juan Pablo II, casi esquina con el boulevard Atlixco, frente a la plaza comercial Galería Las Ánimas, donde al filo de las 7 de la mañana se suscitó un violento acontecimiento, un ataque directo en contra de los tripulantes de este vehículo de color blanco que vemos en las imágenes. Fueron atacados a balazos, hubo dos hombres lesionados, uno de ellos pierde la vida en el lugar, está en el interior del vehículo, el otro fue trasladado por elementos de protección civil municipal a un nosocomio. Vemos en el vehículo, ahí en el cristal, algunos de los impactos de arma de fuego que pues dejó este ataque. Lo que se tiene de manera preliminar es que se trató de un ataque directo en contra de estos hombres, sin que se haya precisado todavía el móvil de este crimen. Está justo en el área de drive-thru del café Starbucks, es donde se encuentra precisamente este vehículo estacionado y donde se dio el ataque directo en contra de estos dos hombres por la mañana de este martes. Ese es el reporte. Pues bien, esto fue lo que sucedió en la capital del estado, allá en Puebla. Por otra parte, el motociclista repartidor de la plataforma murió al chocar contra un poste frente al parque ecológico. Esto pues desafortunadamente se dio a la magnitud del impacto, provocó que el conductor sufriera heridas de gravedad, a pesar de que llevaba el casco de seguridad por su parte. Agentes de tránsito municipal acordonaron el sitio, efectuaron las diligencias correspondientes y aseguraron la motocicleta del hoy fallecido. En información de la Secretaría de Salud, que le queremos dar a conocer que comenzó ya precisamente la vacunación contra influenza en el estado de Puebla y el COVID-19, este jueves 19 de octubre, o sea, a partir de mañana a las 9 horas, la Secretaría de Salud y el sistema estatal DIP iniciarán dicha jornada. El gobierno de Puebla llama a la población a que acuda a su centro de salud más cercano para recibir atención o para conocer más información que ayude a prevenir esa enfermedad del COVID-19. Además, adquirir estilos de vida saludables como comer frutas y verduras, tomar suficiente agua y realizar ejercicio 30 minutos por lo menos al día. Y pasando a otra información también de la Secretaría de Salud, es que habrá una jornada de salud contra el cáncer de mama en Puebla. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, la titular de la Secretaría de Salud, Araceli Soria Córdoba, informó que habrá una jornada ciudadana para prestar estos servicios a personas que padecen de esta enfermedad. Así lo anunció la secretaria y pues es importante que usted acuda a estos servicios que son totalmente gratuitos. Ahí se les practicará un ultrasonido, mamarios y más servicios para que usted esté, pues, para que no se le complique su salud. Si es que algo anda por ahí mal, esperamos que no sea así. Por otra parte, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron contra el recorte presupuestal del Tribunal Superior de Justicia a nivel nacional por la aprobación de los diputados en el recorte que habrá y se extinguirán 13 fideicomisos con los que cuentan. A través de comunicados el secretario del Sindicato de Trabajadores, Juan Alberto Prado, solicitó a los empleados de base y de confianza manifestarse en forma pacífica. Dicha manifestación también aplica para trabajadores del Poder Judicial del Estado de Puebla por el recorte presupuestal. Hubo una explosión en Iztlacuizla. Dos peregrinos lesionados fue el saldo que dejó una explosión de cohetes en calles de Iztlacuizla, Tlaxcala. Los heridos tuvieron que ser trasladados a un hospital. Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en la calle Jaime Nuno, donde se realizaban festejos en honor a San Miguel Arcángel. Otras informaciones de carácter estatal es que reportan enmendamiento de perritos en Tehuacán. Una vez más, se ha reportado el enmendamiento de al menos ocho perros en la colonia residencial San Lázaro, en el municipio de Tehuacán. Los hechos fueron denunciados por la Asociación Civil, una protección al entorno, quien reveló que la Fiscalía General del Estado de Puebla está realizando las investigaciones correspondientes, ya que ya se interpuso la denuncia respectiva. Y ahora tratarán por medio de cámaras de vigilancia para dar con el presunto o los presuntos responsables de amenar ocho perritos, al menos allá en la zona de Tehuacán. Por cierto, este fin de semana, pues Eduardo Rivera Pérez dio su segundo informe de gobierno a dos años de estar al frente de la presencia municipal de Puebla, y ante más de diez mil personas en el auditorio, presentó su segundo informe de labores en el que dio a conocer sobre todo las diversas acciones que se han realizado para corregir el rumbo de la capital del Estado de Puebla. Por otra parte, pues, si usted quiere saber el precio del gas para Tehuacán, pues esto le va a costar a usted hasta el 21 de octubre. Para la zona de Tehuacán tenemos que el precio del gas oscilará en los 17 pesos con 53 centavos por kilo, por lo que un tanque de 20 kilos le costará a usted 359 pesos con 60 centavos y el de 30 kilos, 525 pesos con 90 centavos. Ahí en la página de Noticias Tehuacán, al parecer que era la publicación de ayer o antier, ahí viene, pues, un una dirección donde le dará clip y le va a dar el precio de su zona donde usted viva en cualquier parte de la República para que vea usted en cuánto está el precio de gas ahí y no le vayan a cobrar, por supuesto, no le vayan a cobrar de más, sino lo justo, la tarifa correcta. Bien, hemos llegado a la parte final de su informativo, Noticias Tehuacán informa, pero no se vaya porque enseguida tenemos el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. Le queremos comentar que el termómetro marca una temperatura de 14 grados centígrados a la intemperie con una sensación aproximadamente de 10 grados centígrados a la intemperie porque sí se siente el descenso de temperatura bastante drástico porque los días anteriores estaban entre los 22, 23 grados, 19 grados y sí, la temperatura 14 grados centígrados a la intemperie en Tizitlán, aunque la sensación sea de menos. Bien, como siempre, su amigo y servidor Hilarion Arreola, nombre de este gran equipo, pues, le saluda y le desea que pase una feliz tarde junto con toda su familia y si no hay ningún, no hay nada que, pues, se interponga, pues mañana, de nueva cuenta, estaremos con usted en otra emisión más. Le deseamos que pase muy buena tarde junto con toda su familia. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la tormenta tropical Norma podría intensificarse a huracán de categoría 1 en la escala Zafir-Simpson. Se desplazará hacia el noroeste, frente a las costas de Jalisco y Colima. Sus bandas nubosas producirán lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de dichos estados. En tanto que canales de baja presión sobre el centro, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos, propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas. Finalmente, una zona de baja presión, con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, se localizará al sur de las costas de Chiapas, sin afectar por el momento a la República Mexicana. Se mantendrá en estrecha vigilancia. Frecuencia digital. Esta es la nueva generación. Frecuencia digital. Frecuencia digital. Llevando al clímax tus sentidos. Frecuencia digital. Porque los últimos serán los primeros. Frecuencia digital. 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 Fre